Sí. Hola, hola. Hola. Bueno, fíjense que estaba teniendo problemas con la computadora. De repente se me quedó como frizada. Ahorita estoy reiniciando la videoconferencia. Sí me gustaría saber si estaban viendo el video ustedes. O sea, ¿lo podían escuchar y ver? Sí. Sí, sí lo estábamos escuchando. Solo que de repente salió un cuadro negro en medio al video. Ok, sí. No sé qué es lo que pasó realmente. Porque ahorita reinicié la videoconferencia. Porque yo a ustedes, bueno, yo estaba hablando. Detuve el video. Y no me respondían. Y aparentemente todos los que tienen la cámara activa. Pues estaban como congelados. Pero no se preocupen. Vamos a continuar con este, el video. Permítame proyectar. Aquí está. Vaya. Voy a retroceder un poco lo que es el video para que retomemos y volvamos al hilo de lo que es la presentación del uso del can for ability. Bien, ok. Vale, prestemos atención. Vamos a compartir audio. Listo. kans. YAndre. algebra. S kendi Islamológico. O. S globalizadorhero. S. B Y. O. 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 2-3. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. The subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject, he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can't design websites, but she can't program. My co-worker can't play piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, there you have, well, the uses of can and can. The subject is she. The subject is she. Using, well, affirmative sentences and negative sentences, too. Also, how to use can for asking questions and how to answer those questions using can. Okay, so in this case, there are two possibilities according to the subject. I mean, the pronoun that we're going to be using in each sentence. And also, as part of this use of can, we're going to find two WH questions. So WH questions that can we construct using can in order to ask for things that has to be with ability. I guess that's the main purpose for can, can for ability, okay? So we're going to do a practice. I want to check an exercise here. And I share the link in order to complete it. Let me just share this to you. I want to share it here in the chat box, okay? I want to share it here in the chat box. I want to share it here in the chat box. Hello? I want to share it here in the chat box. Creo que alguien tiene el micrófono y se ha abierto. Okay. Work on this. Here you have. Please click on the link and then you're going to check a worship, online worship. You have to complete using can and can't. Remember, the use of can and can, in this case, for this, I mean, for this purpose, is just to express ability. Okay. That's the main purpose. Because can and can can be used in some different situations, okay? In different settings. But the purpose here is to use can and can't for expressing abilities. So, complete this exercise. In the first part, in part A, we have an instruction and it says, look at the pictures and write sentences about what these people can't or can't do. Use this verse. There you're going to find different verse that can be used for each picture there. So, there you have a sentence to you, how to use can and how to use can't. What you have to do is just to complete the exercises. Also, you have to take care to the emoji that it is at the end of the sentence. The emoji means that a sentence is going to be positive or affirmative and the other emoji is like sad because we have a happy emoji and a sad emoji. So, if we check it out, the sad one, it means that the sentence is going to be in a negative way, okay? The ones that is happy, affirmative sentences. The ones that is sad, means negative sentence, okay? So, let's work on it. Once you finish, you have to send the results to the chat, you know, the WhatsApp group there. Just take a screenshot to the score, not the answers, just the score, okay? Go ahead. Let's start working. You're going to have 10 minutes. I guess 10 minutes is enough in order to complete this activity. And then, when I'll be back, I'm going to work in something else in the next session, okay? I mean, lesson, no session. Is it clear what we're going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer ahorita? Yes. Sí, dice Patricia. Los demás? Ya es dicho. Ok. Good. Muy bien. 10 minutos. Completamos este ejercicio. Y continuamos. Bueno, pues, vamos a hacer ahorita. Gracias. 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 Once you finish, please raise your hand here in Zoom because in our way, I'm going to check it out if all of you have already completed this activity. If you already completed the activity, so now we can go to the next lesson. Okay. So, for the interest in the next lesson, we'll be going to pass up here in Zoom. Okay. Once you finish up, we'll get a couple of minutes to make sure you're ready. So, we'll be right back for you. We'll be back. So, let me say, let me play with you in the middle of a day. I won't be in the middle of a day. I'll focus on this. I know I'm going to be up for now. I'm going to be up for now. I'm going to be up for now. In this video, I'm going to be a little bit better and go ahead. I see. Gracias. 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 Muy bien. Ya se nos terminó el tiempo. ¿Cómo vamos? Creo que algunos lo lograron enviar, pero los demás... ¿Será que ya vamos a terminar? ¿Ya casi? Ya casi listo. Ya casi listo. Excelente. Bien. Vamos a tomar un par de minutitos más. Yo ya lo hice, pero voy a bajar el minuto. Ah, jajaja. Vale. Vamos a esperar un par de minutitos más y continuamos. Fíjense que estuve haciendo consultas de lo del examen final. Y en este caso comentaban que correspondía para ustedes hacer lo que es el examen para este día. Completarlo, ¿verdad? Claro, este... Para el día de mañana todavía incluso vamos a tener un poquito más, un poquito de tiempo extra para poder completarlo, pero este no lo vamos a resolver en esta clase, sino que lo vamos a resolver en la clase del día de mañana. Nos vamos a dedicar únicamente a eso. Así que, este, si ustedes pueden, pueden empezar a resolver los ejercicios. En el caso de que hay algún inconveniente o algún ejercicio, pues esperemos el día de mañana y lo trabajamos juntos y podemos finalizar eso. Así que, este, les queda ahí de tarea poder ir avanzando en el examen final. Recuerden, van a tener incluso hasta el día de mañana para poder completarlo, pero la idea es de que una vez finalizado o una vez terminado el examen final, usted ya tenga por lo menos el 80% necesario para poder obtener el diploma. En el caso contrario, yo le sugiero que, este, intente contestar esos ejercicios que aún no ha trabajado y que le están, pues, disminuyendo su nota final, su porcentaje final. Recuerden que los ejercicios en la plataforma, realmente ustedes lo pueden realizar la cantidad o completar la cantidad de veces que sea necesario hasta que tengamos el 10. O sea, es, es ilimitada las, las, las oportunidades que nosotros tenemos ahí en el, en el examen. Bueno, vamos a ver. Melvin me dice, yo ya lo terminé. Ah, va, excelente. Ok, déjenme mostrarles este, el siguiente apartado del, la sección número 5. Ok, entonces, cuando ya está trabajando, entonces, después de esta actividad, ya sabes, la nota check, que hay un ejercicio ahí que tenemos que completar, supuestamente que ya hemos cumplido esta actividad. Pero vamos a ver a la siguiente, la siguiente, en esta, en esta, vamos a encontrar este objetivo que dice, por el final de esta clase, usted va a aprender el vocabulario para discutir diferentes habilidades y talentos. Ok, esto es algo que tenemos que hacer para trabajar. Ok, vamos a ver este video y luego vamos a discutir este vocabulario y usar este vocabulario, ok. Y también voy a añadir extra información relacionada al uso de estos los vocabularios que vamos a aprender hoy, este vocabulario, ok. Ok, so pay atención. Ok, here you have. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power Musical or artistic Paint pictures Play the violin Sing English songs Technical or mechanical Design a web page Fix a car Fix a motorcycle Athletic Do gymnastics Do gymnastics Ride a horse Surf Other Bake a cake Play chess Tell good jokes Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic. Ok, I want to stop there because this is the first thing I want to be working on with this vocabulary. You can see here four different sections, ok, four different sections. So one is musical, artistic, athletic, technical, mechanical and other. Now, what we have to do with this list of vocabulary is to place it in the corresponding section. Ok, so for each one. So we have four sections here. So we have to place all these words in each one according to the ones that correspond to that word. You know. So if we have an example in order, we have for instance bake a cake. So this is not technical, this is not mechanical, this is not athletic and this is not musical or artistic. So we're going to place this in order. If we find something that is musical or artistic, we're going to place it in this, in this core. And if we have find something that has to be with athletic, so we're going to place it in this, in this part. And we want to do the same with technical and mechanical. Ok, so let's work. Because you don't have these, well, these sections, this box, you are going to do it in a, in your notebook or in a piece of paper, it doesn't matter, but try to do it as, as we have here. Ok. Ok. Vamos a trabajar esto y este, como sé que de igual forma no, tal vez no, 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 no tenemos nuestra plataforma a la mano. Y en este caso, pues no, no está impreso tampoco el ejercicio. Vamos a intentar hacer algo. Vamos a crear estos cuatro cuadritos en una hoja de papel buono o en su cuaderno. En su libreta de notas. Y vamos a colocar las frases que corresponden a cada uno de estos cuadros. Aquí ya tenemos el primero en order, que es un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer, básicamente. Ok. Esto lo hacemos en, ¿qué? ¿Cinco minutos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender con las indicaciones para este ejercicio? Pero es que no se miran casi. ¿Hora? Ajá. No se entiende casi la palabra. Ah, vale, vale. Permítanme entonces ver si podemos mejorar esa situación. Un segundo. ¿Qué les parece ahora? ¿Se ve mejor? ¿O aún no? Sí, vaya, ¿qué? Dicen a web page. Dale. A mí me dice que sí. ¿Los demás? ¿Logran visualizar? Sí. ¿Hola? Hola. Diego acaba de compartirlo en el chat de WhatsApp, la imagen. Se ve un poco mejor ahí. Ah, ok. Excelente. Gracias, Diego. Gracias. 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 Hola. 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 check it out oh this one we going to eat live work there if we are going to add all this work in the white work you give me just one moment what I up in a whiteboard this one give me just one moment es 4 5 4 5 5 Gracias. Gracias. Está dando problemas la aplicación. No sé si ustedes podrán editar en esta pizarra. Me gustaría saber si lo pueden hacer. Revisen a ver si les da la opción. Pueden editar en la pizarra. Edifiquen, por favor. Hola. ¿Me escucha? Ya está chocando. Ok, gracias. Ah, va. Por ahí está Patricia, Melvin, Ever, Cloud también está trabajando. Escriban o organicen. Ustedes que tienen el control por ahí. Organicen lo que son en esos cuadros. Las frases que tenemos en el video anterior, ¿sí? Organicémosla. ¿Cómo nos quedaría cada palabra, cada frase? Traten de utilizar la opción de texto. Es de escribir texto. No la de dibujar, porque si no, se nos van a hacer muy grandes los cuadros. Así que utilicen la opción de texto. Y esa opción aparece arriba. No la de dibujen. Gracias. 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 ¿Cómo lo tiene usted organizado el grupo de WhatsApp? De esa manera, pues, vemos el trabajo que ustedes han hecho y cómo lo han organizado. Bueno, ahora vamos a ver prácticamente la última parte de lo que es la sección y quiero incluir un temita que les va a servir mucho de ayuda que viene con la sección número 5 sobre el uso de tres verbos en inglés. Déjame un segundo. Quiero ver qué pasa aquí. Bueno, en inglés existen tres verbos que son bastante comunes cuando nosotros hablamos sobre deportes y sobre habilidades que una persona posee. Esos tres verbos son play, do y go. ¿Sabían eso ustedes? ¿Saben qué significaba cada uno de los verbos en español? ¿Qué significa play, do y go? Sí, me dicen por ahí. Son tres verbos en sí. Voy a escribirlos yo por acá. Play, play, do y go. Estos tres verbos a nosotros nos sirven muchísimo cuando queremos indicar o cuando queremos hablar sobre deportes. Bueno, sucede que estos verbos tienen un uso específico para cada deporte que nosotros vamos a mencionar y hay como tres reglas bien básicas para este uso de los verbos con deportes, incluyendo deportes en ello. Si ustedes observan cuando nosotros nos referimos a fútbol, que nosotros practicamos el fútbol en inglés, nosotros decimos I play soccer, ¿verdad? En español traducido sería yo juego fútbol, I play the piano, ¿ok? Yo toco el piano. I play tennis, ¿ok? Yo juego tenis. Ahora, esa palabra únicamente se puede usar, no se puede utilizar en todos los deportes, únicamente se puede utilizar esa palabra cuando nosotros estamos hablando de un deporte en el cual este va por equipos o dentro de este deporte se incluye un balón, ¿sí? O sea, un balón de fútbol, un balón de básquetbol, pequeñas bolas como para jugar tenis, softball, etc. Si nosotros nos referimos a un deporte en el cual se juegue en equipos o en ese deporte se incluye a un balón, nosotros vamos a utilizar el play. Algunos ejemplos de ellos son play fútbol, play soccer, play basketball, play volleyball, play handball, water polo, baseball, rugby, hockey, play tenis, ok, play badminton, play golf, play snogger. De hecho, déjenme mostrarles a ustedes esta pequeña presentación, es que no, siempre que intento como compartirles algo me da el problema de que se queda como, como trabajo, pero no podemos intentarlo. Vamos a ver si podemos hacer esto. Aquí está. Vean esta información, que es muy útil. Ahora, con el do, en el caso del do, cuando nosotros hacemos... ¿Alguien tiene micrófono encendido? Por favor. Micrófono. A ver, su cuenta que estoy... No sé quién. ¿Alguien tiene micrófono encendido? Y se está escuchando audio. ¿Alguien tiene micrófono encendido? Bueno, vean, sí pueden visualizar en pantalla las tres palabras, ¿verdad? Play, go, and do. Muy bien, les decía, cuando nosotros hacemos uso del play, este se utiliza con equipos, o sea, deportes que tienen que ver o que se juegan en equipos y deportes en los cuales se incluye un balón. Ese es para el uso del play. Yo puedo decir play, football play y el resto que lo estaba mencionando en su momento. Ahora, en el caso del do, el do nosotros lo utilizamos con deportes individuales que no terminan en ING. Y ojo con esto, porque existen deportes que nosotros podemos especificar o hablar de ellos en una oración, pero no decimos play, decimos go. ¿Por qué? Hay una regla que nos dice que todos los deportes que terminan en ING van precedidos por el verbo go, ¿ok? ¿Cuáles son algunos ejemplos de ello? Swimming, sailing, windsurfing, cycling, horse riding, ice skating, skiing, snowboarding. Son deportes que terminan en ING, o sea, los llamados gerundios, ¿verdad? Que son básicamente palabras que denotan o se pueden utilizar como nombres en una oración. ¿Qué es el swimming? Swimming en español se traduce como... Nadando. Nadando, no. Hay que aclarar un punto aquí, quizás empecemos por ahí. Estas palabras no son en español, sino que se utiliza como nombre. Si nosotros decimos swimming y el deporte de swimming en español se traduce como natación, nosotros, en la oración que nosotros vayamos a construir con esta palabra de natación, nosotros no la vamos a utilizar como progresivo, sino como nombre, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién construye una oración en español haciendo uso de la palabra natación? Dígame una oración. ¿Quién construye una oración en español haciendo uso de la palabra natación? Yo practiqué natación 10 años. Ok, yo practiqué natación 10 años. Ahora, ¿cómo nosotros traducimos esa misma oración al inglés? I practice, ok. I practice swimming 10 years. Ok. Si ven, swimming no está diciendo nadando, ¿sí? En la oración no funciona como nadando, sino como natación. I practice swimming 10 years. ¿Sí? Ahora, esa frase, esa palabrita con ing puesta en la oración que nosotros estamos utilizando con Claudia, se le conoce como gerundio. ¿Sí me doy a entender? Sí, vale. Ahora, no lo confundamos con los progresivos, pero los progresivos son aquellas palabras que sí terminan en ing, o sea, sí terminan en ing, pero se utilizan como verbos continuos en una oración. Este, y para los verbos continuos, generalmente precedemos con un verbo to be. Él está nadando, ¿sí? Él está nadando. Él está es el verbo to be que nosotros utilizamos en inglés, ¿verdad? En inglés traducido sería, he's swimming, que esa es la acción. Cuando yo me refiero a natación, es el deporte. Swimming de deporte. Lo mismo sucede con, por ejemplo, este, sailing, surfing, rowing, cycling, horse riding, skating, skiing, snowboarding. Todos ellos son nombres, no son progresivos. Ahora, el propósito del uso de estas tres palabras aquí en este apartado es el siguiente. Utilizar el go, la palabra go traducida al español significa, significa ir, ok. Ahora, el ir o el go en inglés, nosotros lo podemos utilizar con deportes, pero únicamente si estos terminan en ing, caso contrario no se puede, ¿sí? O al menos no lo podemos utilizar haciendo referencia a deportes. En una oración, yo puedo decir, I go swimming, ¿sí? Yo voy a nadar. Estoy hablando de deporte, del deporte de natación. Ahora, si lo convierto, si yo quiero, este, si lo quiero utilizar como nombre en una oración, yo puedo decir, I go swimming, yo voy a nadar, ¿sí? Yo voy a nadar. Nadar sería el nombre que voy a utilizar yo en español, ¿sí? No está funcionando como, si observan, I go swimming, yo voy a nadar, no está funcionando como progresivo, sino como el nombre del deporte. I go horse riding, ¿ok? Yo voy a montar a caballo, ¿sí? De esa manera nosotros podemos utilizar este verbo. Está el otro verbo que es lo opuesto del go. El do se utiliza únicamente con deportes que son individuales. El do se utiliza con deportes individuales. ¿Qué tipo de deporte se practica de forma individual? A la gimnasia, atletismo, karate, judo, ¿ok? Los aerobics, yoga, boxing, wrestling, ¿ok? Y que son deportes individuales. Ahora, individuales porque en este caso, este, no hacen equipo con alguien más para poder hacer este tipo de deporte, ¿sí? En español, yo no, bueno, se escucha incluso, este, un poco extraño, decir, yo juego gimnasia. ¿Verdad que no tienes, se escucha como raro el yo juego gimnasia, ¿sí? ¿Cómo sería lo correcto de expresar esa oración? Yo hago gimnasia, yo hago gimnasia. Yo hago gimnasia. Entonces, esa sería como el mismo, digamos, la misma situación en inglés. No puedo utilizar el jugar, o sea, no puedo utilizar el verbo play para referirme a deportes que, primero, no terminan en ING y que en este caso son individuales, deportes individuales. Ahora, de igual forma, el do se utiliza para deportes de combate. Por ejemplo, boxing es un deporte de combate, ¿sí? Wrestling es un deporte de combate. Si yo voy a referirme a estos deportes de combate, voy a decir do, o voy a utilizar, perdón, do en mi oración, ¿sí? Ahora, queda claro el uso de cada uno de ellos. Si quieren, hacemos un review, este, un poco más breve. El play se utiliza con deportes de equipo y deportes en los que se incluye un balón, ¿sí? El go se utiliza con deportes que terminan en ING. El do se utiliza con deportes individuales como gimnasia, atletismo, ¿ok? Yoga. Y el do también se puede utilizar con deportes de combate, ¿sí? Como boxing, como wrestling o karate, ¿ok? ¿Ok? Esos serían como los tres, los tres usos de estos verbos. El play, el go y el do. Ahora, de esta manera, pues, este, quizás, les puede ayudar a ustedes a la hora de construir una oración, hacer el uso correcto del verbo en cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de deportes, ¿ok? So, that's all. Ahora, si nos pasamos un par de minutos, este, y mis disculpas por eso, pero, pero, este, en el contador me hacían falta unos minutitos porque como se me congeló la computadora, entonces no me marcaba todavía los 60 minutos. Así que, este, mis disculpas por sacarlos un poquito más tarde. Y, básicamente, esta sería la última clase. Mañana solo vamos a hacer un pequeño repaso, un temita que nos quedó pendiente del, de la plataforma. Y pasamos a resolver lo que es el, 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 el final test. Eh, no sé si tienen preguntas, de momento. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Yo, una pregunta. Sí, dígame. Esos tres verbos que nos acaban de dar, ¿siempre se van a usar, digamos, después del, del sujeto? Sí, correcto. Después de un sujeto, nosotros podemos utilizarlos, este, en una oración. Generalmente, pueden ser, ya sean nombres, o pueden ser pronombres. ¿Otra pregunta? Tal vez, abonando un poquito a lo que decía Roxana, este, para que nos quede un poco más claro, este, en una oración, siempre se necesitan los tres elementos, sujeto, verbo y complemento. En este caso, yo puedo utilizar, o puedo decir, I go, I play it, I do, ¿ok? I go swimming, I play soccer, I do aerobics, ¿ok? Son tres, tres deportes diferentes, pero usando un verbo también diferente, porque lo demanda cada, cada deporte, ¿sí? Muy bien, ¿más preguntas? No, si no hay más preguntas, entonces, estaríamos finalizada, esta clase, este día, de esta noche, perdón. Y nos estaríamos viendo el día de mañana, ya con la clase, la última clase, resolver el examen final. Y eso sería todo, ya pues, ustedes, con los puntajes que tienen, que he estado revisando por ahí, que están bastante altos, ya pueden, este, obtener lo que es la certificación de que cursaron este módulo con inglés corporativo. Así que, agradecerles, este, de momento, su asistencia, y, pues, la paciencia, ¿verdad? Que han tenido con estos problemitas técnicos que se han presentado esta noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye-bye. Blessings to all of you. Okay, teacher. Good night. Okay, teacher. Thank you. Good night. Good night to everyone. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.